Yo soy Eduardo, esto es en blog.com y estamos en Burdeos. Ese es el hotel donde estamos alojados, el aparte hotel que habéis visto, el Ataljo Bordeaux Gambetta. Y aquí estamos, vamos a dar una vuelta por el casco antiguo. Ya te digo, el hotel está ahí atrás y vamos a empezar por aquí. Esto empieza a ser Burdeos, este tipo de edificios en la parte vieja, como veis muy bonitos. Y vamos a empezar a pasar por aquí, por la parte vieja, que esta calle es peatonal, la están reparando, por cierto. Están en obras todo, pero vamos a dar un paseito, a ver la ciudad. Y a ver lo que descubrimos. Hemos mirado el mapa brevemente y esta calle peatonal nos lleva hasta el río. O sea que vamos a probarla y a disfrutarla. Chocolaterías por allí. Esto que es un cine. Un cine, pequeñas tiendas y callejuelas, ¿no? Y la ciudad parece muy bonita y tranquila. Menos el crío ese metiendo ruido, claro. Más sitios de comida y pastelería y tal. Desde luego eso, hemos visto un par de chocolaterías ya y llevamos 30 segundos. O sea que, pero bueno. Bueno, una tienda de ortopedia, también tiene que haber de eso. No todo va a ser glamour. Café. Y yo tengo que tomar, si mira la edición, que hay edición más bonita. Y yo digo, nos acabamos de levantar, ya no hemos madrugado demasiado. Son las 11 menos cuarto ahora y yo todavía no tomo mi café. Y me tengo que tomar un café en un sitio de estos. Un café olé, como Dios manda. Y bueno, vamos a ver burdeos, como digo. Os grabaré algo de las calles. Os mostraré la ciudad, hay un parque. Una persona aquí pidiendo. Y muy bonito, hay una puerta por ahí que va a la parte antigua. Si el parque por ahí... Mirad un poquito, déjame un poquito, voy a... A ver, perdón. La ciudad, ahora que no puedo cruzar. La ciudad está llena de edificios así. Muy bonito. Y tiene un aire tranquilo, con mucha gente en bicicleta. Que tienen bicicletas por toda la... De estas bicicletas de ciudad por toda la ciudad. Que está muy bien, muy bien. Me gusta el ambiente. O sea que vamos a disfrutar de burdeos. Que digo, yo no soy de vino, pero... Pero el café... Lo tengo que tomar ya. O sea que... Bueno. Eso me parece que está... Ahora está verde. Ya veis, mucha bicicleta. París con flores y gente sacándose fotografías. Vicicletas en la calle. Y por ahí tenemos cafeterías, terrazas, la puerta esa de entrada a la parte vieja de la ciudad. Y para el que quiera situarse... Esta es... Ah, por cierto, esta es la Plaza Gambeta. Que he mirado antes el mapa. Sí. Plaza Gambeta. No sé si lo ha puesto por ahí. Y que no me mate yo al cruzar. Terracitas por aquí, que es la mayor gozada del mundo. Y me parece que nos vamos a parar en esta terraza a tomar algo. O sea que con el arco aquí... Por ahí empieza la parte vieja. Yo soy Eduardo. Esto es un blog.com. Y hasta el próximo vídeo. Estamos en Burdeos.